tu vehículo tiene placas y las amarillas blancas las que sea posiblemente esta información cortica que te voy a dar te podría evitar gastar tiempo y dinero resulta que un compañero le pasó una situación con su placa y me envía el vídeo hago constancia hoy 16 de marzo del año 2023 agentes de policía de tránsito soledad me quiere inmovilizar el vehículo por según ellos por placas no legibles no legibles están aquí en el calle de costa hermosa 17 diagonal a la valla entonces hago el vídeo para que quede constancia el carro no ha inmovilizado mi hermanito desde mi punto de vista viendo el vídeo la placa es legible creo que más fácil cuando se está en persona lo que aplica aquí es la infracción b04 conducir un vehículo con placas adulteradas retocadas o alteradas cuando mire la primera placa pensé que este vehículo era de servicio público ya que los de servicio público el color de la placa es blanco y las placas de servicio público de carros pequeños en algunas ciudades no tienen pico y placa la placa atrás y tiene parte de su color original pero aún así está alterada y cuando digo alterada no estoy echándole la culpa a nadie puede ser que efectivamente con el pasar del tiempo el agua salada tantos factores pudieron haber hecho que la placa se volviera así ya sea nuestra culpa o no eso no es excusa para que nos hagan el comparendo aunque en lo personal el comparendo es lo de menos porque un comparendo que empieza con la letra b es el más barato que hay para vehículos automotores 278 mil 700 pesos el problema es que esta infracción conlleva inmovilización del vehículo en grúa hacia patios pago de parqueadero gastadera de tiempo soy sincero la verdad no pensé que este tema fuera relevante pero ayer tenía que hacer una vuelta al otro lado de la ciudad y resulta que me quedé fijándome en todos los vehículos que encontrará algo parecido como este y la sorpresa que me llevé es que mínimo conté unos 15 15 comparendos en ese trayecto 15 inmovilizaciones 15 metidas a los patios 15 personas que necesitaban su vehículo y están expuestas quiero aprovechar para decirte todos los comparendos que te puedan hacer por el simple hecho de la placa cuando tu vehículo no tiene placa o placas obvio por no portarlas en el extremo delantero o trasero o así la tenga o las tengas nuevas y hayan obstáculos que dificulten su plena identificación modificar ocultar o alterar números es que este 5 parece un 6 y le pongo un poquito de cinta aislante si al vehículo le corresponden dos placas y sólo tiene una o la placa puede estar perfecta y cumpliendo con lo que anterior dije pero es falsa acordémonos que la placa es un documento público y hay algo que se llama falsedad ideológica en documento público que puede dar hasta 5 años de cárcel así que si tú algún familiar amigo vecino compañero de trabajo está pasando por una situación con sus placas que le puede llevar un comparendo e inmovilización del vehículo mi recomendación personal es que vayan a tránsito para bogotá se llama ventanilla única de servicios antes llamado sim pagabas y te daban un duplicado de las placas y por si acaso no cualquiera puede hacer un documento público en este caso unas placas sin la autorización del ministerio de transporte ya que uno escucha por ahí es que yo tengo un amigo de un amigo que hace placas pues si tiene el permiso activo por parte del mismo ministerio de transporte y me lo puede demostrar bueno en lo personal todo esto que estoy comentando que fue gracias pues a la pregunta del compañero eso no quiere decir que yo haya vivido ya la experiencia tuve un vehículo de servicio público cuando lo compré lo habían estrellado medio tocó la placa y es mejor curarse en salud así que me tocó ir hasta el tránsito de la calera que es cerca aquí a bogotá para los que no son de acá y más canzones el paseíto de la flota que lo que hace uno allá de volverse esperar los días y volver a ir a recoger el duplicado obviamente tuve que entregar las que ya estaban viejas yo creo que después de este vídeo salimos expertos en temas de placas gracias por compartir y por suscribirte y por el apoyo